Son bastante difíciles de defender y al final suele tener ventaja el jugador que pone el bloqueo ciego, no el que lo recibe, ¿no? Porque tienes que ayudar un poco, sobre todo si no hablas a tiempo. En este primer cuarto, es una muestra de que Heredas a ProBugos está mucho mejor que hace un tiempo. ¡Uy! Muy bien. Ahí no acaba un mate, pero da igual ese palmeíto. Le acaba el tiempo a Kulamae. Va a tener que lanzar un triple casi desde el parking, ¿no? Pase ese pase para Gamble, que consigue anotar. Sí, mucha paciencia ahí de Kulamae. Bueno, que ha puesto ya Kulamae, jugando para Alex Renfro. Apoyándose en Dani Díez, nuevamente Renfro. Renfro ahí debajo, claro, que buena asistencia. Es un 2 más 1 para Julian Gamble. La falta de Fran. Entramos en los dos últimos minutos. Este cuarto con más errores, ¿eh? Por parte de los dos equipos. El parcial es 10-13. Bueno, que bien lo ha hecho Gamble. Para conseguir anotar es que Pedro lleva su... De la mano ahí el balón a Ser Mavini. Y bolas para empatar el encuentro. Ahí está Gamble. Para conseguir el empate a 67. Pensaba que iba a ir al trap. Y al final no fue. Supongo que lo principal que le pasa por la cabeza a Chusbida Ruta es ganar el partido. Está claro. Lo de récord es secundario. Ahí está Gamble. Para poner a hereda San Pablo Burgos. Creo que es la primera ventaja en todo el encuentro, ¿eh? No. No. No.